¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? Estamos aquí de nuevo en la guía de Pets de Cube World con Duke Bill Ornitorrinco Yo nunca he visto un Ornitorrinco rojo con las palas azules, pero bueno, Ornitorrinco ¿Con qué conseguimos el Ornitorrinco? Con un bastoncito de caramelo, Sugar Candy, ¿vale? Normalmente el Ornitorrinco suele aparecer en River, en los ríos, normalmente, de alrededores También la he llegado a ver en ese que parece como de otoño, que tiene el árbol naranja, rojo, también lo he visto por ahí Se puede montar y tiene ataque de melee, ¿vale? Casi todos son melee, así que nada Difícil de encontrar por el tema de que no tiene mucho ratio para encontrarlo Pero si os vais por los ríos, como digo, y todo eso, vais a tener bastante facilidad de encontrarlo, ¿vale? Así que vamos a pasar a quien dropea el Sugar Candy Bueno, aquí lo tenemos, como siempre digo Si dropea algún bicho que no esté aquí, puede ser Yo solo pongo los que tienen más ratio de dártelo, ¿vale? Empezamos por el racón, el mapache Con la vaca, murciélago, lobo, on y on y on, espí, criature, cuervo y bíter, mordedor, ¿vale? Casi todos, sí, casi todos aparecen en las praderas Bueno, prácticamente todos los biomas Y los murciélagos en cueva no tienen mucha dificultad Es un ratio bastante bajo de dropear el Sugar Candy Pero bueno, si os ponéis a mata, 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 mata Acabaréis consiguiéndolo No os pongáis, ¡buah! lo tengo que conseguir ya, lo tengo que conseguir ya No, no Tranquilidad Y os dará, acabará dándolo, ¿vale? Porque si a mí me lo ha dado, a Darkie también se ha dado O sea que, os lo da Tranquilidad y os lo dará, ¿vale? Así que nada, espero que os haya servido de ayuda Ya sabéis Y que podéis pedir lo que queráis Este también ha sido una petición de suscriptor El PAQ anterior también fue una petición de suscriptor Si queréis alguno, pedirlo Y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego!